Porque vos lo estabas esperando, aquí llega José Luis y el destape santiagueño Para Mica, Elvio y Mateo No te vayas, no me dejes, vida mía No te vayas, necesito de tu amor Moriría si te alejas de tristeza, porque eres tú, mi gran amor Lloraré, sufriré por ti mi amor Nunca más volveré a amar como te amo a ti Será el fin de mis días, será el fin Porque eres tú, mi gran amor Lloraré, sufriré por ti mi amor Nunca más volveré a amar como te amo a ti Será el fin de mis días, será el fin Porque eres tú, mi gran amor No te vayas, no me dejes, vida mía No te vayas, necesito de tu amor Moriría de tristeza si te alejas, porque eres tú, mi gran amor Lloraré, sufriré por ti mi amor Nunca más volveré, será el fin de mis días, será el fin Porque eres tú, mi gran amor Lloraré, sufriré por ti mi amor Nunca más volveré, será el fin de mis días, será el fin de mis días, será el fin Que eres tú, mi gran amor No te vayas, seguiré por ti mi amor Gracias.